Tener una carrera exitosa implica muchas horas de trabajo y preparación, telenovelas, entrevistas, ensayos de mis espectáculos, en fin. Para lograr lo que quieres, debes invertir tiempo en tus sueños. Pero lo más importante para alcanzar el éxito es estar bien y sentirse bien. Solo cinco minutos al mes necesitamos dedicarle a lo más importante, cuidar de nuestra salud. Dedícale tiempo a cuidar de ti misma. Prevengamos juntas el cáncer de mamas. ¡Gracias!